Muy buenas chavales, soy TioBen, bienvenidos de nuevo a mi canal, nos encontramos en un nuevo vídeo de la serie de God of War Ascension, nos encontramos justo aquí en el puerto, acabamos de salir de la gruta y nada, nos hemos encontrado aquí con este puerto, esos barcos, aquel bichejo ahí al fondo y bueno, vamos a investigar un poquito el que... Hay que entrar por aquí, vamos a ver, muy tranquilo, mira ahí por ahí tenemos una notita, a ver qué hay aquí en la nota, una carta a la esposa de un marino, ansío volver contigo y con nuestro hijo, desde el ataque y la destrucción del acueducto a la travesía hasta aquí se ha tornado difícil, espero que estés bien, vale, y aquí teníamos... Pon una pluma de fénix, vale, y un ojo de gorgona, nos falta uno para completarlo, a ver si tenemos alguna cosa más por aquí escondida, o alguna... Muy tranquilo... Muy tranquilo ese esfuerzo, eh... Mira, tenemos para aquí unas almas... Sí, por aquí recuperamos más almas... Tenemos ya 8000, 8000 almitas tenemos ya... Bien... Bien... A ver, antes de meternos aquí en el barco, había algo por allí al final... Vamos a acercarnos... Eso es, por aquí... Recuperar algún alma y poco más... Tampoco había mucha historia... Solo los cobardes se ocultan, orcos... Sabes que soy una de las furias que forjó tu vínculo... Me hubieras matado antes de que hablara... Pues habla... ¿Qué te ha conducido a traicionar a los tuyos? Tú, espartano... La injusticia de tu juramento me hizo dudar de ellos... Será posible... Que incluso tras haber sufrido tanto no sepas... ¿Por qué te eligieron? ¿Por qué te necesitaba Ares? ¿Por qué te sigue necesitando? Habla claro... Oh, Kratos... El dios de la guerra lleva años conspirando... Nací de la unión del dios de la guerra y la reina de las furias... Lleno de ira y locura... Ares esperaba concebir al guerrero perfecto... Pero solo fui una decepción para él... Mis madres me salvaron... Me encargaron mantener los juramentos... Aunque era una gran carga... Estaba decidido a ser útil a aquellas que decían amarme... Pero tú, Kratos... Fue la misión de tu vínculo la que me hizo cuestionar las acciones de mi familia... Pedí consejo a Aleceia... Fue ella quien me reveló la conspiración de Ares para destronar a Zeus... Pero necesitaba al guerrero perfecto... Ares te modeló para destruir los muros del propio Olimpo... Ares, destruye a mis enemigos... ¡Y mi vida será tuya! Para que solo le pertenecieras a él... Ares y mi madre diseñaron tres misiones de sangre... Verter la sangre de tus enemigos... La sangre de inocentes... El pasado pasado está, orcos... Un pasado que deseas rectificar... Y así lo haré, sin la ayuda de una furia... ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando Kratos miró la gema, se dio cuenta de que solo debía luchar contra las fuerzas que corroían su mente. Con sus pensamientos ya claros, volvió su ira contra las furias que aún quedaban para derrotarlas.